La DIAN recauda los dineros que pagan los contribuyentes en IVAs y retenciones, no obstante, muchos ciudadanos todavía desconocen las diferencias de cada uno y los procesos para realizar los pagos. La directora de la DIAN, Ángela Godoy Bonilla, establece las diferencias de los procesos de pago de IVA en las de retenciones. Para el tema de retenciones es importante decirle a las personas que acá no podemos hacer en ese caso acuerdos o facilidades de pago, la persona debe pagar inmediatamente, es recordarle a nuestros contribuyentes que una vez recaudan el valor de retención en la fuente debe ser presentada su declaración y pagada al mismo tiempo en el mes siguiente en las fechas establecidas en los vencimientos. El no pago de IVA tiene consecuencias penales. Para temas de IVA en algunos casos podemos hacer un análisis de una viabilidad de una facilidad de pago, todo depende si hay cumplimiento de requisitos, pero en estos casos como corresponde a dinero recaudado por el contribuyente pero a nombre de terceros, por eso es que es tan gravosa esta conducta y por eso nos genera también una conducta penal, porque el contribuyente actúa meramente como un recaudador, este no es el impuesto que paga directamente ese contribuyente, sino que se lo recauda a las personas con las que tiene sus transacciones económicas. La importancia que los contribuyentes aprecien las diferencias entre IVA y retenciones es para que tengan conocimiento de los procesos en los que la DIAN puede ayudarlos a realizar los pagos, como también las consecuencias si no pagan a tiempo. Esos dineros que nosotros recaudamos, que para este año la DIAN tiene encomendada una meta de 157 billones de pesos en total, son los recursos que finalmente no ejecuta la DIAN porque somos simplemente una entidad recaudadora, pero que van a las entidades que ejecutan los recursos del Estado y forman parte del presupuesto nacional, con los cuales podemos garantizar salud, educación, vías públicas, programas de desarrollo, de emprendimiento, son justamente los que nos permiten financiar todas las necesidades que tiene el Estado y que finalmente donde deben verse reflejados es en el desarrollo de todos y cada uno de los colombianos. De esta manera la DIAN espera que los contribuyentes entiendan la importancia de que realicen sus pagos de retenciones e IVA con el fin de que contribuyan al desarrollo del país.